Concesionarios adheridos a la Federación de Taxis en Oaxaca denunciaron un posible desvío de recursos de más de 10 millones de pesos de la administración del extitular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara. Hay taxis que sí son piratas y definitivamente están clonados, pero esto ha servido para que a los que así verdaderamente estamos derechos, pues se inicie una cacería de brujas, a ver quién, por qué anda sin placas cuando no es brunca de nosotros, no es problema de nosotros, si no es problema, ineficacia, ineficiencia de los que han estado en la Secretaría de Vialidad y Transporte. En su denuncia, los inconformes precisaron que son alrededor de 502 concesionarios en todo el Estado, quienes pagaron 19 mil 838 pesos para obtener el título de concesión, pero ahora, con la opacidad de ese recurso que ellos mismos pagaron a la citada Secretaría, hoy la actual administración que encabeza Alejandro Muradino Josa, pretende cobrarles nuevamente el mismo monto con la amenaza de revocarle su derecho de concesión. Nosotros cubrimos con toda la, con la formalidad que nos exigió la ley, como mencionó el compañero, desde que se inició el, la solicitud al municipio para que iniciara el estudio de factibilidad, después la publicación de la, de la convocatoria, nos presentamos, presentamos nuestros documentos, salió la lista de quienes tenían derecho a una concesión, nos emitieron nuestro, nuestra orden de pago, que es la que se presentó aquí, nos presentaron primero la orden de pago, ahí dice Secretaría de Finanzas, ¿sí? Realizamos el pago en el banco que nosotros mejor preferimos hacerlo. resulta que al término de la administración anterior, pues le tienen al secretario de de vialidad, ¿no? y transporte, diciéndolo que había tráfico de concesiones y que se entregaron concesiones sin ningún pago, dentro de esas aparecen las nuestras, que nosotros sí realizamos el trámite correctamente y se nos está diciendo ahora en la última audiencia que hubo de, del caso del secretario, que ni, ni, ni la línea de captura, ni el voucher que nosotros tenemos va a ser válido ante la ley, pero nosotros lo que exigimos es que se aclare dónde quedó ese dinero, porque nosotros lo depositamos, que se exija y que se aclare a la autoridad competente dónde quedó ese dinero. Nosotros contamos con el título de concesión original porque nos fue entregado, ¿sí? y es por eso que no tenemos problemas más allá de detención de unidades, ¿sí? han sido irregularidades, pero pues eso ya depende de cada, de cada concesionario, pero nuestra situación y el planteamiento que traemos es ese, exigir dónde quedó ese dinero. Además, puntualizaron que a pesar de asistir a las audiencias de Moreno Alcántara al penal de Xcotel, acusado por peculado y de tráfico de concesiones, para que se inicie un juicio y aclare el destino de estos recursos, el juez no ha considerado como procedente sus pruebas a pesar de tener las fichas de pagos. Por tanto, exigen a la Secretaría de Contraloría investigar el destino de estos recursos, pues los más de 500 concesionarios han cumplido con los pagos correspondientes para poder trabajar en la legalidad. Aproximadamente 20 mil pesos fue el pago de derechos por concesión. No tengo aquí, fueron 19 mil 838 pesos, 2016. Quieren revocarlas y nos quieren volver a cobrar ese derecho que nosotros ya emitimos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.